Sintedadanos de todo el planeta, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Andrés Silva y hoy les traigo un plugin que va a revolucionar un poco la forma en la que se ampliamos con nuestro celular. Este plugin se llama Live y es de XLN Audio y si quieren saber más sobre él, quédense hasta el final del video. Y rueda el intro. Y antes que nada, recuerden, si son nuevos en este canal, suscríbanse y activen la campanita. Dejen un like, un comentario para que seamos una comunidad de sintedadanos muchísimo mayor. Yo voy a estar por aquí hablándoles de sintetizadores de producción musical y todo lo relacionado con la tecnología al servicio de la música. Y ahora sí, pues vámonos al grano. Esto es Live. Es un plugin bastante, bastante innovador que nos ayuda a crear, digamos, beats con vida. Ese es como el argumento que ellos usan, donde podemos usar cosas de nuestra vida diaria que grabemos con nuestro celular, las traigamos acá al plugin y creemos beats aleatorios que le van a dar mucho ritmo, le van a dar una intención diferente a nuestros beats. Esto funciona como BST y funciona como Standalone. Lo pueden usar sin DAW. Él dentro de sus presets trae algunas cosas que podemos utilizar de ejemplo. Por ejemplo, vemos esto aquí que dice ping pong, un grupo de gente jugando ping pong. Si lo queremos usar, solamente le damos OK, nos lo carga y aquí va a tener algunas secciones que choqueo aleatoriamente y nos presenta un primer beat. Si ese beat no nos gusta, podemos darle randomize y nos crea otro. Pero la cosa realmente se pone interesante cuando importamos nuestras grabaciones del celular. Esto, por ejemplo, es mi perrita enojada. Es un poco rabiosa. Le damos OK y él me va a crear un beat a partir de mi perrita enojada. Yo puedo agregar un kick para tener una idea. Ese kick, el 4 on the floor, cómo sonaría con un beat básico. Y si no me gusta el ritmo, pues le puedo dar randomizar y me crea otro nuevo. Digamos que a este me gustó, puedo agregar un segundo ritmo. Tengo la posibilidad de usar el Sound Variation para crear cambios en la afinación. También puedo venir a este Pattern Variation. Para cambiar un poco esos ritmos que nos presenta y además puedo añadirle densidad, más o menos notas. Puedo añadirle a 5 pass y puedo cambiar la simetría. Y si yo quiero ya irme mucho más a fondo, puedo inclusive venir aquí al beat. Puedo ponerle corazoncito a los slices que quisiera que sí sonaran. Puedo escoger el audio con y sin procesamiento. Aquí esto hace un procesamiento súper interesante que pone ese audio de celular súper, súper chévere. Y también lo puedo escoger afinado. Y también manualmente podría escoger todos los ritmos que estoy haciendo. Vamos a cargar otro experimento que hice. Uno ya con la voz. Y este es otro experimento que hice. Haciendo ruidos con mi MS-20. Loimento que hizo es la memoria que hice. ¡Gracias! ¡Gracios! ¡Gracias! Ya cuando ustedes están a gusto con algo Simplemente pueden venir acá y exportar Los stems, los cuatro stems que nos presente El beat como WAP El stem del kick Pueden renderizarlo todo Pueden incluso renderizar el MIDI si lo desean Yo les recomendaría hacerlo aquí por WAP Solo tienen que arrastrarlo a la carpeta donde lo quieren guardar Y ya está listo para usar en su DAW favorito Incluso lo pueden arrastrar también a su DAW directamente Así que cuéntenme qué les parece este plugin A mí la verdad me ha dejado loco De los tres experimentos que hice El que más me gustó fue el de mi perrita Fue una cosa de locos No creí que fuera a dar un resultado así tan brutal Cuéntenme ustedes cuál fue su favorito De estos tres experimentos que hice Y cuéntenme ustedes también En qué lo utilizarían Para qué les gustaría ampliar Pueden ampliar básicamente lo que se les ocurra Y puedan grabar con su celular Así que si este video les ha gustado Ya saben, dejen su like Activen la campanita Síganme Dejen su comentario Para que seamos una comunidad de sintetadanos Muchísimo mayor Yo voy a estar por aquí Hablándoles de sintetizadores de producción musical Y de todo lo relacionado con la tecnología Al servicio de la música No siendo más Estoy haciendo todo por hoy Espero que les haya gustado el video Yo soy Andrés Silva Y les dejo un gran abrazo A todos ¡Suscríbete al canal!